Al convertirnos en Estado, nuestra bandera permanecerá igual, ondeando a los cuatro vientos. La que tendrán que cambiar para añadir una nueva estrella, será la bandera de la nación más poderosa. Tendrán que cambiarla en todos los edificios de los 50 estados y en las embajadas de los Estados Unidos en todo el mundo. Para que el mundo sepa ese día que los Estados Unidos tendrán una nueva bandera con 51 estrellas. Con la estrella boricua, que Puerto Rico dejó de ser colonia, que somos el nuevo socio de la nación más rica y democrática en la historia de la humanidad. Así será boricuas. Ese día, la estrella de nuestra bandera impactará con dignidad la nueva bandera americana con 51 estrellas. Si los nuestros han luchado y muerto por ella, pongamos en esa bandera nuestra estrella, juntas y para siempre. Gracias. 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 Gracias.